Cuando la televisión pública se une a iniciativas artísticas y culturales externas a los medios públicos pues es una sinergia que produce resultados como este. Tenemos por un lado este talento, esta creatividad, estas ideas innovadoras y por el otro pues esta fuerza de los medios públicos para comunicar esto que vivimos hoy. Fue un año en el que sucedieron realmente demasiadas cosas que resulta casi increíble pensar que este tipo de cosas ocurrieron en tan corto tiempo. Fue un año en el que sucedió.